Déjenme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta y miembro de esta familia sin censura. Mi querido Ricardo, ya escuchábamos a este señor y aquí se aplica que lo que no suena honesto suena metálico, porque no sé si sea de agrapa esta defensa que hace Carlos Marín de Murillo Karam. Te saludo, Ricardo. Querido Vicente, público memorioso, no es gratuita. Este es uno de los personajes, Carlos Marín, que más dinero ha recibido de los gobiernos pasados, concretamente del gobierno de Enrique Peña Nieto, hay que decirlo con todas sus letras, ya han salido datos duros, salió la famosa lista donde se probaba con datos duros también, con cifras, cuánto dinero había ganado Carlos Marín. Es un personaje diminuto, pero más allá de su estampa física, no hay que concentrarnos en esta figura pifiada, sino en el vergonzante papel que ha desempeñado dentro del concierto periodístico de este país. Y es que Carlos Marín, además de ser un personaje obcecado, redundante, es un sujeto que en algún momento, el mismo Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso, hoy caída en desgracia, gracias a las falsedades y a las mentiras que propaga, pues bueno, era uno de los reporteros que tenía mayor esperanza, por lo menos así parecía en la década de los años 90. Pero ya este sujeto es desde hace mucho tiempo un sujeto pifiado y anacráulico, el exdirector del periódico Milenio, hay que recordar que era director, ya después no lo que hizo Francisco de González y lo echó, pues bueno, fue un estudiante sobresaliente de la carrera de periodismo, se aplicó como redactor en el suplemento El Gallo Ilustrado, fue profesor itinerante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, al menos así se decía, y yo lo vi en efecto como dos o tres ocasiones cuando yo estudiaba por allá, pero no aparecía mucho tiempo. Se necesita ser idiota para, como dice Carlos Marín, para sustentar la verdad histórica. Yo opino completamente opuesto a lo que este señor leyó. Yo creo que no ha leído el informe, precisamente por eso el presidente López Obrador, le dice acérquense al informe, a este documento que tiene precisamente los pormenores en que está basada esta investigación, pero Carlos Marín no lo ha hecho, y no lo ha hecho porque repite los mismos tópicos, tanto con Ciro Gómez Leiva, que además era su lugar teniente en el periódico Milenio, hay que recordar que eran director general y director editorial en ese periódico, pues bueno, están de la mano. No lo ha leído porque, insisto, repite con Ciro lo que escribe en su columna, ese bodrio que se llama El Asalto a la Razón. Y hay que decírselo, hay que recordárselo a Carlos Marín para que lo tenga en cuenta. La verdad histórica se sustenta en la información obtenida de una llamada telefónica, sí, de una llamada telefónica de una mujer. Esa mujer tenía una tienda, una tiendita de la esquina que se llamaba Así Me Quedo, y ella le proporcionó datos a dos personajes, uno apodado El Pato y otro apodado El Chereje, y posteriormente hubo interrogatorios realizados mediante tortura, muchísimas, innumerables e inenarrables actos de tortura. Y pues bueno, lo que ocurre en ese momento que esta verdad histórica fue adoptada por Murillo Karam. No es que, como dice Carlos Marín, en la teatralización se sentara Jesús Murillo Karam con Enrique Peña Nieto a redactarla. No, en ese momento, en esa reunión de gabinete, porque se realizó una reunión de gabinete en Los Pinos, el presidente en ese entonces, Enrique Peña Nieto, le exigió resultados a Jesús Murillo Karam. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el procurador general de la República? Hoy, tras las rejas, pues bueno, que se adhirió a esta verdad histórica, fíjate nada más qué cosa tan terrible, se adhirió a una información que habían dado dos personajes en concreto, estos que acabo de mencionar, mediante tortura. Entonces, pues evidentemente él dijo, yo quiero sacar lo más pronto posible este tema y que se le dé carpetazo, pero no, los 43 estudiantes nunca estuvieron juntos ni estuvieron en el basuredo de Cocula, ni hubo una incineración colectiva. Eso es una tontería. Quienes cubrimos ese caso, lo dijimos la semana pasada, lo refrendamos hoy, no vimos otras cosas, estuvimos entrevistando a la gente, fuimos a Iguala de la Independencia, estuvimos en Guerrero, estuvimos platicando, incluso con gente que estaba vinculada a Guerreros Unidos. Eso es la realidad. Nosotros entrevistamos a mucha gente, en el periódico Excélsior no quisieron publicar eso, y justamente por eso dice el presidente López Obrador, que se ha tenido el apoyo de los medios de comunicación corporativos para impulsar esta narrativa, esta mentira. Y bueno, pues en esta verdad histórica lo que prevalece son las rupturas argumentativas, los vacíos narrativos, las contradicciones, el abuso del poder, no tiene pies ni cabeza, hay muchos vicios de origen, se obstaculizó el acceso al derecho y a la verdad y a la justicia. Por eso Carlos Marín va con su amigo Ciro Gómez Leiva, porque si viene contigo a que le hagas una entrevista, pues bueno, va a decir cosas completamente distintas. ¿Por qué? Porque esas entrevistas, Vicente Público Memorioso, son entrevistas a modo. Ahí dentro de todo el caso Ayotzinapa hubo privación ilegal de la libertad, hubo homicidio, hubo participación e involucramiento de agentes estatales, ya lo hemos dicho, pero también de agentes federales. Entonces Murillo Karam es una víctima, como lo quiera ver Carlos Marín, por supuesto que no. Y lo hace así porque la PGR tenía contratos muy jugosos con el periódico Milenio. Entonces hasta la fecha estos personajes siguen haciendo esa defensa no pedida por amiguismo, por compadrazgo. No se puede revictimizar a las personas en el caso de Ayotzinapa, no se puede estigmatizarla. Y eso es lo que hizo precisamente la verdad histórica, que fue revestida de acciones institucionales, de estrategias de comunicación, que tenían como meollo del asunto el cierre de las investigaciones. Estaban cansados. Acuérdate, Vicente, Jesús Murillo Karam dijo, ya estoy cansado. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es invitar a la gente a que lea este documento, a que haga una equiparación entre la famosa verdad histórica y la información actual. Entonces de esa manera se va a dar un, va a tener un sustento, va a tener información que no van a dar a conocer en los medios de comunicación corporativos y que si lo hacen, pues bueno, va a haber los defensores, Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín, la gente de Milenio, la gente de Reforma, Sergio Sarmiento, y toda esta tropa que ya sabemos perfectamente que recibe moche. Y como tú dices, pues bueno, lo que no suena coherente, suena metálico. Oye, Ricardo, la gente tiene que, no puede olvidar que esos que hoy están defendiendo a Murillo Karam, Ciro, Marín, López Dóriga, son los mismos que han defendido a Genaro García Luna. A ver, están muy cabrones. Y esos son los verdaderos periodistas de México. No, no, o sea, estamos hablando de palabras mayores, Ricardo. Sí, estos mismos personajes son los que han cerrado los ojos ante los grupos criminales en otros lugares. Son los que cierran los ojos ante las estructuras delictivas. Las estructuras delictivas no solamente están en el crimen organizado, también están en los medios de comunicación. Sí, hay una cooperación de parte de estos personajes donde ya no hay ética periodística y todo se dio al dinero. Hay la participación de estos sujetos en la confección de una narrativa teatralizada, de una narrativa a modo, y la presentan de manera vehemente y de manera repetitiva en los medios de comunicación. Si una persona, alguien de la audiencia de Sin Censura, va y toma un periódico, entra a un portal de Excelsior, del Universal, del Financiero, del Reforma, se va a dar cuenta que operan bajo la misma narrativa. Es el mismo esquema. Hay dos o tres tópicos y los empiezan a elevar en la narrativa, los comparten en redes sociales, los comparten. Incluso hay momentos en que todos son exactamente igual. Por eso se habla del nado sincronizado. Hay una estrategia de parte de los medios de comunicación llamados tradicionales, que yo me niego a llamarles así, y no hay ni neutralidad, no hay objetividad. Estos personajes están completamente involucrados, están completamente vinculados a los poderes, tanto empresariales como a los poderes políticos. Ahora el ataque contra López Obrador se entiende y se comprende porque este presidente los ha exhibido. Antes había pacto con Peña Nieto, con Calderón, con Fox y con sus antecesores de tu pico de cera, callado, y vamos a darte chayote y vamos a darte contratos de publicidad para que no nos pegues. Entonces, en todos los medios de comunicación escritos se sabe perfectamente que hay public reportajes, que hay debes y que los editores responsables los incluyen ahí. Entonces, esto lo tiene que saber la gente. En todas las mesas de redacción siempre se propone una página, una página completa, dos páginas completas para apoyar al candidato en turno. Y eso la gente lo tiene que saber. Yo creo que ya lo sabe porque se lo hemos dado a conocer. Entonces, la revista Proceso, esta muchacha que va allá y hace estas preguntas beligerantes, donde da primero toda una serie de exposiciones que más se parecen a un enfrentamiento, un confrontamiento con el presidente López Obrador, ya están cundiendo. ¿Por qué? Pues porque sus jefes le están diciendo la línea es esta. No es, insisto, que Enrique Peña Nieto se haya sentado con Murillo Karam a redactar. Eso es estúpido, Carlos Marín. Así no funcionan las cosas. Pero sí funcionan cuando el presidente en ese momento quería resultados y el procurador dice, estoy cansado, entonces, ¿qué voy a hacer? Adherirme a esta narrativa que se construyó a partir de tortura a dos personajes, dos personajes que tenían la versión, les llegó de una tiendita. Por eso lean, Público Memorioso, este informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Bueno, pues mi querido Ricardo, estamos al pendiente de lo que tuitees y de lo que publiques en el diario Basta. ¿Por qué no cerramos también invitando a tus trincheras? Memorioso, síganme, por favor, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sí, nada más. Síganme, por favor, en el diario Basta. Hoy publicamos en un momento, ya la compartimos en redes sociales. Síganme, por favor, en Ricardo Sevilla, los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde los medios de comunicación corporativos pues no quieren que se asomen precisamente porque nosotros damos la información y decimos las verdades aunque les duela, sin eufemismos. Abrazo fuerte, querido Vicente. Nos encontramos por aquí el día de mañana. Claro que sí. Muchas gracias, Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura.